¡Gloria! Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés, la Pascua del Espíritu Santo. Sin esta solemnidad no se entiende todo el tiempo pascual, no se entiende lo que es Cristo que entra en la historia como Redentor, porque la encarnación del Hijo de Dios lo sujeta al espacio y al tiempo. Sin el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, la figura del Señor se quedaría simplemente en el pasado, en los libros de historia. Cristo es el que lleva a plenitud nuestra redención y el Espíritu Santo es el que nos apropia de esa redención. Pentecostés es el día en que nace la Iglesia. De alguna manera el Espíritu Santo se constituye en alma de este cuerpo de Cristo que somos nosotros por el bautismo. Pentecostés es, por tanto, también el día de la misión, porque la Iglesia existe para una misión, para anunciar la buena noticia. Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido el odio, ha vencido todo aquello que destruye al ser humano. Cristo nos ha reconstituido en nuestra condición de hijos. Hay dos escenas en el Antiguo y Nuevo Testamento que son como un díptico. La primera la podríamos considerar como la escena de la Torre de Babel. Recordamos que la Torre de Babel es el momento en el que el ser humano, después de haber pecado, después de una historia de pecado, se revela definitivamente contra Dios. Dios quiere construir la ciudad de Dios, esa torre que simboliza la estructura humana, que simboliza la sociedad, que simboliza incluso el yo humano, quiere llevarlo adelante sin Dios, de una forma radicalmente autónoma. No quiere acogerse a la verdad que existe en la medida en que es amado y que existe porque alguien que le ama le ha puesto en la existencia para vivir en comunión con él. En ese momento sucede la dispersión, las lenguas se confunden. Aquellos que intentaban construir el paraíso en la tierra, pues se encuentran con el auténtico infierno, en que el infierno son los otros, porque nuestra existencia es incomunicable y no podemos entrar en comunión con los demás. El otro se convierte para nosotros en rival y en nuestro enemigo. Por otro lado está el día de Pentecostés, todo lo contrario. El Espíritu Santo desciende sobre el cenáculo, la Santísima Virgen y en torno a ella los apóstoles y ellos salen después de haber recibido las lenguas de fuego para hablar en cada uno de los idiomas de las gentes que los escuchaban la buena noticia, que se han cumplido los tiempos, que la renovación total ya existe, que la novedad de vida es posible, que es posible vivir en otra clave, que este espíritu grita en nuestro espíritu Jesús es el Señor y que Dios es Abba, es Padre. Nosotros hemos recibido nuestro particular Pentecostés. Si hemos sido configurados con Cristo en el bautismo, ese crecimiento como hijos de Dios se nos ha dado sustancialmente el día de nuestra confirmación. El día de nuestra confirmación el obispo nos ha ungido en la cabeza con el santo crisma. El crisma tiene como fundamento el aceite, el aceite que es perfumado. Tiene un riquísimo simbolismo que de alguna manera expresa lo que el Espíritu Santo opera en nosotros y la misión a la que nos destina. En primer lugar, el aceite sirve como base de la luz. Recordamos como en tiempos antiguos solo el aceite era la sustancia para los candiles, para poder iluminarse en la noche. Jesucristo ha dicho, yo soy la luz del mundo, pero al mismo tiempo ha dicho, vosotros sois la luz. Esa luz que indica el camino, esa luz que indica que la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Nosotros somos luz cuando vivimos como hijos de la luz, en una conducta radicalmente nueva, en la conducta de hijos de Dios. Al mismo tiempo, el aceite se ha utilizado siempre como lenitivo, como suavizante para las heridas. Recordamos como aquel samaritano que unge al que ha caído en el camino lo hace con aceite y con vino. El aceite, como digo, que suaviza, que evita el dolor extremo, ese aceite que todo lo hace suave, ese aceite que cuando se habla de heridas espirituales nos regenera y nos renueva y nos deja la paz. Y al mismo tiempo también recordamos como el aceite era fundamental para la elaboración de los perfumes. Vosotros sois el buen olor de Cristo, nos ha recordado el apóstol San Pablo, con ese nuevo modo de existir. Es un modo que atrae a la gente que va buscando, que va buscando un lugar donde experimentar la paz, la serenidad. Y ese lugar es el corazón de cada uno de los cristianos. Nosotros somos aquellos que están llamados a ser luz para los ciegos, están llamados a ser bálsamo para todos aquellos heridos por el mundo y estamos llamados a ser buen olor para que este mundo sea fragante, este mundo pueda ser habitable y la corrupción de la muerte huya de todos aquellos corazones que se encuentran con nosotros. Esa es la misión de la Iglesia, esa es nuestra misión. Gracias.